Otro partido, tienes dos delanteros, mano a mano los centrales, Gocoyante pasará a ser tercer central en muchos momentos, y ya comienza a tener un parado de contra, Boric. Aguanta Arboleda, aplicaciones por parte de los banquillos. Cuidado Arboleda, este es el descuento de Arboleda. Tiro de esquina para Comercio. ...de Comercio en este segundo tiempo, recordamos el desborde. La primera aquí, como lo deja clavado en el suelo a su compatriota Segura, y el remate, salir del central a cortar Segura en ese escalonamiento. Mira que buen giro sobre Coyante, lo mismo que en el camino Segura, y Quispe que ha estado muy asentado. Lo va a querer Vargas, Arboleda. Hombre, dígame, ¿qué quiere usted? Repito, faltale, saco a María, al rival, ¿qué hago? No, nada. No hay absoluta. Se viene Magallanes, cuidado, el centro. Y Pedro Bautista, que Gómez y Mayora en Comercio. Aquí la tiene Arboleda, se va a venir el colombiano, acá el uno contra uno, pasa Arboleda, insiste Arboleda, falta. Recuperando nuevamente Vargas, Arboleda, ahora... ...dentro y fuera del área, pero tal vez no tiene tanta movilidad, hay que dársela a Mayora, hay que encontrarlo a Mayora. Y cuando lo encontraron, marcó diferencia, cuidado con esta... Sí, hombre, al pibotea para dejar solo a Peña, Peña le pega como viene. Responde muy bien. Aliaga, en el rebote aparece Arboleda, nuevamente viene Aliaga, y contra el que no puede, la tercera fuera vencida. En teoría que tiene la segunda división, o la Liga 2, la Liga 2 de Movistar Perú, del gol Perú. Pero ¿sabes qué pasa ahí? El partido anterior tuvo algunos errores. El proyecto se basa en resultados. Sí, pero resultados no de un partido. Claro, ahí sí, ahí sí comparto. No de un partido. No, no, ahí sí, claro, un partido. Sé que tiene mucha responsabilidad, porque tuvo mano a mano con el arquero abajo del arco, y se la terminó entregando. Aquí venía Cuesta, lo bajó. Sí, efectivamente, la primera María del partido. Balón por el sector izquierdo para que trepe Medina. Aquí la pelota le va a quedar Arboleda, que encara. Para aquí, para allá, lo volvió loco Arboleda, y sigue apagando el número 11, el remate. Por el fondo. Giancarlo, guardia republicana, que tuvo también paso por la élite profesional. Y muy bonita esta camiseta, dicho sea de paso de Chabeli. ¡Buenísima, Matt! Bien Dubois, la perdía después. ¡Arboleda! A la presión, Aybar, Arboleda, intentando la diagonal. ¡A la presión, Aybar, Arboleda!